Acuario, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot Deliz. Vamos a comenzar con tu lectura. Antes de hacerlo, quiero recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot Deliz Oficial, donde somos más de 960.000 suscriptores, gracias a todos ustedes. Quiero recordarte que no tengo ninguna otra página como Tarot Deliz en ninguna otra red social. Solo acá en YouTube, no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Vamos, Acuario, con tu canalización a través del Tarot de Venecia. Y luego nos vamos con el Consejo de Los Ángeles. Acuario, me hablan de una energía... Tomé el mazo y se me puso pesado, pesado en las manos. Entonces me dicen que hay una energía densa y pesada que llegó nuevamente a atormentar y como a bloquear a Acuario. No sé si esta energía vendrá de alguien en específico o simplemente se generó a causa de una situación en particular. Algo sucedió, pero me hablan de una energía un poco densa. Me muestran la parte de adelante de un auto. No sé si tuviste algún problema en el tránsito. Alguien... Tuviste que frenar deprisa porque alguien llegó y se cruzó. O, ni Dios lo permita, tuviste un pequeño accidente, como un topón por ahí, algo. Pero me muestran como la punta de un auto en ciudad. Como algo tuvo que hacer rápido, frenó rápido, algo así. Vamos a ver... Ok, cayó... Cayó un corte. Veamos, tenemos acá la suma sacerdotisa. Luego tenemos... ¡Wow! El dos de espadas. Aquí está la energía. Te voy a decir algo. Mira, antes de dar vuelta las otras dos cartas. Quiero que te fijes en lo siguiente. El arcano mayor, la suma sacerdotisa, es el número dos. Y te salió el dos de espadas. ¿Ya? Tenemos acá el número dos, que habla de una dualidad de pareja, de energía, de comunicación, de relaciones sentimentales. Yo siento que por ahí esta energía, un tanto densa o pesada, vino de parte de personas traicioneras. Personas que les gusta hacer cosas turbias o sucias a las espaldas de otros para conseguir lo que quiere. Hay personas que están siendo muy mal asesoradas y mal aconsejadas. Y esas son las personas que te envían, de alguna manera, trampas o te envían malas energías. Y lo más curioso acá es lo siguiente. La suma sacerdotisa, si bien no es una carta negativa, en algunos libros del tarot, habla de las personas que saben hacer trabajos. ¿Ya? Habla de personas, por ejemplo, que tú vas a verte las cartas, que no todas trabajan de igual forma, pero te ofrecen la limpia, que esas son como las blancas que le llaman. Pero también hay tarotistas que te ofrecen hacer trabajo oscuro. Esto hay que irlo clarificando y pidiéndole a los ángeles que nos vayan guiando en la lectura, porque me da un poco, me da una pizca de misterio la suma sacerdotisa en conjunto con el dos de espadas. Siento de que alguien que no te tiene mucha buena está siendo muy mal aconsejado por sus pares, familiares, amistades, o incluso por una suma sacerdotisa que con el fin de sacarle dinero, habla mal de ti, te envenena, envenena a esta persona en tu contra, pero es con el fin de sacarle dinero. Vamos con la siguiente carta, el as de espadas, que dice que no va a resultar nada de lo que pretendan hacer. Nada. El arcángel Miguel te dice que la victoria es tuya, la coronación es tuya por la sencilla razón. Todo aquello que tú tengas que aprender en este plano, que sea con un aprendizaje de dolor, de traición, porque te equivocaste tú y te topaste con la persona equivocada y se generó una traición por actos propiamente tal del ser humano, que estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la hechicería o la magia negra o algún trabajo, acá la suma sacerdotisa, con la energía de la sacerdotisa, perdón, la persona que intervenga, la persona que venga a intervenir, la paz de acuario, que esté planificando cómo destruir la vida de acuario, pero aquí hay una persona mayor. La suma sacerdotisa es una persona que maneja el bien y el mal. No es muy joven la que está aconsejando a la que sí es joven, por así decirlo. La dos de espada es la persona que está siendo mal asesorada y esa es la que se está poniendo en tu contra, pero se está poniendo en tu contra porque hay otra mujer mayor que envenena a esta mujer joven. Le está pudriendo el corazón con tal de sacarle dinero. Cuidado con eso porque estas personas van a tener un mal fin. El arcángel Miguel está aquí, en el as de espada, diciéndote que nada de lo que hagan va a prosperar. Al contrario, se le va a quitar la espada. Te salió el dos de espada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Las personas que están haciendo juegos sucios para ponerte trampas a ti, se les va a quitar la espada, dice el arcángel Miguel, porque él es el dueño y él es el que truena los cielos cuando su espada la activa. Nadie más tiene autoridad con la espada en la mano. Ahora bien, el arcángel Miguel lo que te quiere decir es lo siguiente, que la espada es de él y nada de lo que cualquier persona mundana dice quiera tomar espadas que no le correspondan y que no tienen el manejo, no tienen ni siquiera la autorización de tomar espadas para destruir a la humanidad o a cualquier ser humano. Por eso se destruye lo que quieran hacer en tu contra. Porque solamente el arcángel Miguel tiene la autorización de parte de Dios para destruir al enemigo. Y si él te tiene que defender, lo va a hacer. O si tuviera que defender a cualquier persona de cualquier signo que está en la misma situación que tú, lo va a hacer. Pero siento que aquí no se les va a permitir ni aguantar de parte del cielo que ocupen lo que no les pertenece. Porque te van a decir algo. La espada del arcángel Miguel está llena de luz y de autoridad y él tiene el permiso desde los cielos más altos para venir a la tierra y destruir todo hechizo y todo mal. Todo lo que venga de la oscuridad. En cambio, las espadas que tiene la suma sacerdotisa más la voz de espada son espadas falsas que pueden destruir a una persona si, siempre y cuando que tú o que estas personas le den autoridad y poder a su maldad. ¿A qué se refiere contigo en este caso? A que tú te sientas temeroso, no pidas ayuda celestial y enfrentes solo a esta suma sacerdotisa y a la voz de espada. Si tú enfrentas solo o sola a esta situación, pueden llegar a destruirte pero con espadas falsas que no tienen luz porque están cargadas de oscuridad. Tú podrás ver el metal, pero por dentro o la vibración o el aura que le envuelve es solamente oscuridad. Sí pueden hacer daño. De hecho, esta suma sacerdotisa hace trabajo para que la gente caiga en droga. Esta persona sabe hacer hechizos con fotografía o con prenda de la persona para que caiga en la droga más letal, o sea, la que destruye. Puede ser pasta base, lo peor de lo peor, o cocaína, o alcohol, vicios que hablan de mantener a la persona dopada, cosas así. Vamos con la siguiente carta. Y tenemos el caballero de copas. Lamentablemente, Acuario, te tocó vivir una situación de aislamiento, de irte quizás, algunas personas de Acuario, hombres, quizás tuvieron una vivencia de estar relacionado con muchas mujeres, o las mujeres de Acuario estuvieron desviadas para involucrarse en relaciones donde estaban casados, donde había una familia de por medio. ¿Qué es lo que ocurre acá? La raíz de esto, que está podrido, porque me muestran una base podrida, es la base de la suma sacerdotisa. Esta suma sacerdotisa no es una buena mujer. Es una mujer que daña familias, daña personas, con tal de sacarle el dinero a quien la va a visitar. Esta dos de espada cometió el grave error de ir a verse las cartas o de ir a pedirle ayuda a una bruja mala, para que se entienda con palabras más, más simples, es una bruja mala. Entonces, cuando pidió ayuda, la dos de espada no iba con la intención de destruir tu vida. El tema está en que la suma sacerdotisa le hizo creer de que tú eras el peor, el más malo, las intenciones malvadas que tenías en contra de ella y la dos de espada le creyó. Estuvo muy mal asesorada y lo que no se dio cuenta a la dos de espada es que esa persona lo único que quería era sacarle dinero. Solamente eso. Por eso no va a funcionar. Pero lo que sí hubo, que eso es lo que te decía el arcángel Miguel, es que estas espadas falsas sí pueden destruir o pueden desviar a la persona. Y eso fue algo que te pasó. Algo viviste en la oscuridad, algo te pasó, pero despertaste y pudiste salir. Lo más importante de todo esto, Acuario, es que tú pudiste salir de esa oscuridad. Pero hay otros acuarianos que todavía están sumergidos ahí. Y aquí va a haber una asistencia de parte del arcángel Miguel y es el único que va a cortar con esta putrefacción de esta suma sacerdotisa que tiene como... ¿Sabes lo que me dicen que esta persona... ¿Sabes quiénes son los clientes de esta suma sacerdotisa? Las víctimas, no quien les paga. Porque esta persona nos saca de vista, nos saca de su mirada a los que está destruyendo. Le da lo mismo si la persona que va está bien o está mal. Lo que le interesa es ya. Mira, este trabajo sale tanto. Eso es lo que le interesa. Incluso, hay una mujer del dos de espadas... Esta mujer del dos de espadas, lo que una de los casos que me están mostrando es que una de ellas fue a pedirle a una persona que devolviera a su pareja que lo obligara a volver con ella. Entonces, aquí va lo siguiente. Si hay hombres o mujeres de acuario que sienten de que hay una fuerza oscura que te está obligando a hacer algo que tú no quieres y tú eres consciente de aquello, necesitas pedir asistencia urgente al arcángel Miguel para que corte todo aquello, para que te ayude a comprender y a entender qué es lo que está sucediendo y cómo darle solución a esto. Voy a ir por la última carta y presiento que voy a tener que sacar dos cartas más porque siento que no está siendo fácil para ti estar en el lugar indicado porque te están obligando una fuerza oscura a estar en otro lugar donde tú no quieres estar. Y algunos acuarianos se dan cuenta de aquello. Tu siguiente carta, ahí está. Cuatro de espadas. Ahí está. Y vamos a sacar una más. Tenemos el as de bastos. Ok, me quedó claro con estas dos cartas. Entonces, lo siguiente. El cuatro de espadas dice que esta persona estaba de guardia, estaba vigilando esta puerta para que nadie entrara, pero está herido. Alguien lo atacó y tiene una herida en su mano y su brazo, perdón, su brazo izquierdo y ya soltó las espadas. Entonces, no tiene cómo pelear, no tiene cómo defenderse en caso que alguien lo venga a atacar porque ya lo atacaron. No se pudo defender. Lo que sí la aporta, nadie pudo entrar. ¿Qué significa esto, acuario? En tu casa no pudieron entrar, pero sí lograron, con esa espada falsa, lograron de alguna manera dañarte. Algo están atacando porque tienes ya la venda o ese daño, esa herida todavía no está curada. Siento de que hay una luz de esperanza para que puedas cortar con este trabajo que lamentablemente, sí, si bien te atacó a ti, es muy lamentable y todo esto va a tener un efecto de vuelta, pero lo más importante acá es que tienes una espada en la mano que si bien tú no te estás dando cuenta de lo que sucedió, estás herido, te quedaste dormido probablemente, tienes una espada que la tomas con tu mano, pero que cae en tu hombro izquierdo donde está la lesión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, te tienes que presentar ante la corte celestial, específicamente el arcángel Miguel, decirle cómo te estás sintiendo, preséntate así como estás ahora, para que él pueda retirar las espadas falsas que te han dejado. Porque estas cuatro espadas, tú con una puedes defender, pero un soldado no va a tener cuatro espadas para defender una puerta. Estas otras espadas que están a tu alrededor, que incluso se ven bastante oxidadas, oxidadas, mira, ahí está la muestra de lo que te dijo hace un rato atrás el arcángel Miguel, cuando te dijo que la espada que tenían estas personas son oscuras. Bueno, ahí están con el reflejo de la cámara, espero que se vean, ahí está, porque fíjate cómo estaba, cómo está la espada de la mujer del dos de espada, no está igual que el cuatro de espadas. Entonces, te lo dijo cuando apareció el dos de espada, ahí fue cuando te dijo el arcángel Miguel que su espada tenía luz. Y aquí está la espada del arcángel Miguel, blanca, con luz radiante, con una corona del laurel arriba, que habla del triunfo, de la victoria. Entonces, el laurel, si bien se ocupa para quemar y sacar toda energía negativa, ese es el triunfo, esa es la corona del arcángel Miguel, que también va a ser puesta sobre tu cabeza como victoria. Necesitas que sean retiradas las espadas oxidadas, las espadas de oscuridad que puso esta suma sacerdotisa. Es una persona que pudo haber hecho todo un trabajo blanco, un trabajo bueno para ayudar a la humanidad, pero prefirió y tomó la decisión de ocupar la oscuridad para hacer daño a otros, porque así ganaba más. Porque sabe, esta suma sacerdotisa sabe que haciendo el bien o haciendo trabajos blancos, por así decirlo, no gana nada. No tiene ganancia económica. Y que lo que ella quería era plata, era dinero. Es una mujer perversa, me dicen. Perversa, que envenenó a la mujer del dos de espadas. Vas a lograr el triunfo, vas a alcanzar el éxito, vas a salir victorioso de esta situación. Te va a costar un poco al principio. Pero si no pides asistencia del arcángel Miguel, esto se va a volver un caos. Porque hay una... Cuando recién yo te dije que hay veces que tú quieres estar en un lugar, pero tú sientes una energía que te lleva a estar en un lugar que no quieres estar, o que tú sabes que es de perdición, porque ahí hay vicio, porque hay engaño, infidelidades, porque te salió el caballero de copas, que va con dos mujeres mirando hacia atrás, sabiendo de que está dejando atrás a su familia, su matrimonio por irse con dos mujeres, y sabiendo que está haciendo algo que no corresponde, es algo como que lo obliga a estar ahí, sin querer estar. Quizás eso te atrajo más de algún problema en tu relación o con parejas del pasado también. Quizás esta suma sacerdotisa no llegó este año a tu vida, está ahí pendiente de ti hace muchos años. Pide al arcángel Miguel que corte todo esto y que retire esas espadas oxidadas. Él te va a ayudar para que tengas las fuerzas necesarias y comience tu nueva vida y tu nuevo inicio. Necesitas fuerzas, necesitas estabilidad, vas a recuperar también las pérdidas económicas que tuviste producto de esta situación, Acuario. Vamos ahora, vamos ahora con los mensajes de Los Ángeles. Vamos con el consejo de Los Ángeles. Se dio vuelta una carta, dice, Gracia y Antonieta. Ahí está. Dice así, para resolver esta situación, analiza con empatía. Uy, llegó una mosca, no sé por qué. Para resolver esta situación, analiza una empatía, la opinión de la otra persona. Ahí estás. Yo siento que el ángel que está como triste al otro lado, siento que hay una persona que no le está pasando bien producto de lo que a ti te están haciendo. Aquí hay otra persona que está sufriendo y es un ser inocente. Por el daño que te están haciendo a ti, hay un ser inocente que está sufriendo, Acuario. Bien. Vamos con el corte. Esa carta se dio vuelta. Así que... Vamos a ver. Tu segunda carta dice Océana. Océana, perdón. Dice, Actúa. En esta situación has entrado en contacto con tu verdad y debes confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Tu tercera carta, Arcángel Miguel. ¡Wow! Está aquí. La confirmación de tu lectura. Pide la asistencia, Acuario, al Arcángel Miguel para que corte y destrabe todo mal, todo hechizo, toda magia negra porque me hablan de algo que está enterrado y esto se va a desenterrar con la espada del Arcángel Miguel, la que tiene poder, luz y libertad. Dice, Estoy contigo, confiriéndote valor para que efectúes cambios en tu vida que te ayuden a centrarte en tu propósito divino. Indriel dice así, Eres un trabajador de la luz. Dios necesita que proyectes tu luz y amor divinos como un ángel sobre la tierra y todos sus habitantes. Vamos ahora con el mensaje del libro El espejismo de la luz en la tierra, número 31 para ti. Recuerda que el libro está disponible en Amazon.com. Dios te dice, Lectura formal e invaluable. Recibirás textos formales donde sabrás que ese mensaje es la voz de Dios hablando tu vida. Es invaluable lo que recibirás porque una palabra de Dios basta para que respires sin obstáculos. Jesús llegará a la puerta de tu hogar y así sabrás lo que debes hacer. Luego de eso, Él se sentará en tu sofá y tendrás horas para hablar con Él. Esta será tu mejor lectura porque Jesús leerá tu vida en tu propio hogar. ¡Qué hermoso mensaje! Espero, Acuario, que esta lectura te haya gustado, te haya hecho sentido y nos vemos muy pronto en un video para sanar con tu economía. Que estén muy bien. ¡Chao, chao!